que huele que rollo mis compitas como están sean todos ustedes bienvenidos a un vídeo más del canal si bien saben amigos recientemente yo le puse aquí mi camioneta estos faros auxiliares que además de ser faros tienen sus direccionales los cuales se quedaron con el detalle de hiper flasheo o sea que están parpadeando más rápido las direccionales que a como normalmente lo hacen y hago este vídeo amigos porque yo le instale estas resistencias que son de 25 watts a cada una de las direccionales más sin embargo no sirvieron bueno no me funcionaron ya que lo que pasaba es que esta iluminación que da el direccional lo daba más tenue entonces fue algo que a mí no me gustó y fue por eso que opté por mejor retirárselas además les comento que aparte de haber puesto estos direccionales con led también las calaveras de atrás que traigo en mi camioneta son led por lo tanto ya el voltaje redujo considerablemente ahí está ahí se nota donde están prendiendo la del otro lado también les comentaba que fue considerablemente lo que bajó en voltaje lo que vienen siendo las direccionales y es por eso que parpadean más rápido así que lo que voy a hacer ahora amigos es reemplazar el flasher de direccionales por un flasher electrónico que aquí lo tengo vamos a estar reemplazando el original el cual se encuentra justo en el interior de esta pieza arriba donde están los pedales así que lo que vamos a hacer es primero retirar esta pieza para sacar el flasher original aquí está amigos ya retiré el flasher original nada más que les comento que tuve que retirar también el interruptor de los frenos para poder tener acceso a este y como ven aquí ya tengo el flasher electrónico para reemplazar el original este flasher electrónico amigos lo conseguí en la tienda autozone si se fijan es el modelo ep34 que es especialmente para nissan d21 aquí lo que hacemos es revisar que tengan las mismas patitas si se fijan tiene tres y tienen la misma orientación el original es este de acá y en la parte de arriba dice e b y en la parte de abajo tiene el 2 y tiene la l entonces el electrónico debe tener lo mismo y si se fijan está igual que el original pero bueno vamos a instalarlo ahora sí para ver si ya funciona bien listo amigos aquí ya está el flasher electrónico conectado vamos a hacer la prueba aquí ya tenemos el switch puesto para los direccionales y ahora vamos a marcar vuelta ahí está ahora para el otro lado vamos a ir a la parte de enfrente como ven amigos el hiper flasheo ya se eliminó está parpadeando normalmente ahora voy a quitar la direccional y voy a poner las preventivas ahí están funcionando correctamente y ahora vamos a revisar en las calaveras led de atrás ahí están y en las preventivas de acá enfrente parece que ya quedó el problema resuelto ahí quedaron ya amigos ahora voy a armar el tablero para que ya quede todo bien instalado ahí está carnales ya dejé todo bien montado e instalado como pueden ver amigos ya las direccionales y las intermitentes ya están parpadeando más lento definitivamente al instalarle un flasher electrónico fue la mejor solución además que quiero agradecerle a todos los que me estuvieron recomendando al instalarle un flasher electrónico y creo que también a muchos les puede servir este vídeo por si están pasando por lo mismo de que tengan el destello rápido por haber cambiado sus unidades a led a lo que estuve revisando amigos creo que en auto son o cualquier otra refaccionaria venden flasher electrónicos para la mayoría de los modelos nada más es cuestión de llevar la muestra y así te dan un igual pero electrónico además amigos de lo que me percaté es de que cuando estaba instalándole las resistencias éstas se calientan considerablemente lo cual no me agradó para nada por lo que yo concluyo que es mejor instalarle un flasher electrónico a instalarle resistencias para eliminar el hiper flasheo ahora hay de gustos a gustos hay a quienes les gusta que marque vuelta más rápido pero en mi caso yo la voy a dejar así porque prefiero que marque vuelta más lento bueno mis compitas espero que este vídeo les sea de su utilidad y muchas gracias por sus recomendaciones en esta ocasión les voy a mandar un saludo a carlos al faro a eduardo ramírez a agus vargas a jorge herrera y a mi compa juan pablo torres ramos muchas gracias por ver el vídeo amigos ya saben que me apoya mucho con su like y suscríbase al canal para que no se pierdan próximo contenido y nos vemos en el siguiente vídeo ánimo compas e